Así terminan los sueños y las ilusiones de un emprendedor ecuatoriano. Una persona que confiando en que el contrato era con una institución del Estado, puso su maquinaria y su capital a trabajar. Mientras el empresario anda en un 4x4, el emprendedor anda en 4, sin saber cómo pagar sus deudas. Conversando con el dueño de la navecita, me explica Don Miguel, trabajé hace dos años en un proyecto de la prefectura, proyecto Jaguar, algo así me decía. Lamentablemente nunca nos pagaron, no pude reparar la bolqueta, no pude sacar, les está pudriendo. Esta es la triste realidad que hay en muchos de los emprendedores de nuestro pueblo, de nuestra patria. Este es uno de los cuantos casos que tenemos aquí en nuestra provincia, de gente que ilusionada, invirtió en una máquina, pensando que por trabajar para el Estado. Y mira, el empresario, bien, el emprendedor, quebrado, el contratista, bien, nada pasa, no debe a nadie, camina erguido, 4x4, aire acondicionado. Y el dueño, sin saber qué hacer, quebrado. Otro emprendedor más que con sus sueños queda votado, que confiados en los famosos contratistas, en el famoso trabajo estable. Así terminan los sueños de muchos emprendedores en el Ecuador, de muchos empresarios del transporte, arrumados, votados en un terreno baldío. Qué triste pensar que tú te dedicas a trabajar. En las gasolineras no te esperan, no, vas a tanquear diario, pagas diario. El de las llantas no te espera, vas a tanquear diario, pagas diario. El mecánico no te espera, pero tú tienes que financiar a un contratista. Que vuelvo y repito, anda en un 4x4, mientras tú andas en 4 limosneando, suplicando que te pague, con el iPhone colgado en el bolsillo, resumiéndote de sus viajes a Estados Unidos, de sus giras por el mundo, resumiéndote, diciéndote, estamos jodidos hermano, está malo el trabajo, mientras se baja de un carro de 120 mil, 140 mil dólares, mientras tú estás con tu inversión, perdida, votada en un terreno baldío. Me solidarizo con el transportista ecuatoriano, con ese emprendedor, con ese soñador, que el único delito que ha cometido es intentar ser dueño de su propio negocio. Qué triste pensar que en un contrato de un millón 600 mil dólares, no pierde uno, pierden 140, 200. Y saben qué es lo peor de todo, y lo que más gracia me da, es que dice, ayudémonos, ayudémonos. No solamente ustedes están jodidos, todos estamos perdidos. Tú cobrarás tu contrato entero, y aquí, a esta volqueta, a este camión, no lo levanta nadie. Qué triste pensar que un emprendedor, que con toda su ilusión y con todo el sueño, compró un camioncito, una volqueta, pensando en mantener a su familia, pensando en dejar de ser esclavo, de ser un empleado y pasar a ser dueño, y termina su inversión, su sueño, botado en un terreno baldío, mientras el empresario dice, aquí, aquí estamos jodidos, todos y todos perdemos. ¿Hasta cuándo? Y lo más triste es que es para una empresa privada no, sino para una empresa pública, para una institución del Estado. ¿Qué pensar que la misma institución del Estado se preste para ver cómo perjudican a sus votantes? Ya vendrán elecciones, vendrán pidiendo el voto. Esperemos, esta vez tengamos memoria, de los que sirven al pueblo y de los que se sirven del pueblo.